Queridos hermanos y amigos, tengo el gusto de saludarlos y hoy pues comunicarles y darles un mensaje sobre la muerte de nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI. En primer lugar le damos gracias a Dios nuestro Señor por el don para la iglesia que ha tenido este pastor bueno y santo. Particularmente para esta iglesia nuestra de León es un motivo de alegría y de agradecimiento darle honor por la última visita que él hizo fuera de Roma y fue a esta iglesia diocesana. Estamos tristes por su partida de esta tierra, pero también le damos gracias a Dios nuestro Señor porque ha llegado al reino de los cielos. Todos sabemos de la calidad humana del Santo Padre. Una persona educada, una persona dedicada a su deber, responsable, una persona convencida de su propia vocación que era servir a la verdad. Estamos también nosotros dándole gracias a Dios nuestro Señor por ese pastor bueno que le dio a la iglesia. Desde sacerdote joven, él dedicó su inteligencia, dedicó su corazón al servicio de la verdad. Desde muy joven fue consultor en el Concilio Vaticano II fue un excelente profesor de teología y posteriormente un servidor grande para la iglesia que fue el encargado del departamento de cuidar la pureza, la doctrina de la fe en la iglesia. Y posteriormente Dios nuestro Señor lo llamó a ser pastor de la iglesia universal. Como les decía, si queremos de alguna forma definir a su santidad el Papa lo debemos reconocer como un servidor de la verdad. El estudioso, comprensivo, profundo del misterio de Dios nuestro Señor estableció muchas relaciones intelectuales con intelectuales y también expuso la doctrina de la iglesia en forma bella, en forma ordenada. Pero también debemos darle gracias a Dios nuestro Señor por haber tenido un pastor firme, un pastor que quiso siempre el bien de la iglesia, que cuidó de la liturgia, de la belleza de la liturgia, que cuidó de la disciplina en la iglesia y siempre con esa educación, esa bondad y esa sencillez y prudencia que lo caracterizaron. Dios lo tenga en su gloria y yo invito a todos los fieles, católicos y personas de buena voluntad a que oremos por él, que le demos gracias a Dios y oremos por su eterno descanso. Les pido también a todos los sacerdotes en todas las parroquias que celebremos la Santa Eucaristía, particularmente el domingo mañana, para que la comunidad se une en oración por su eterno descanso. Y el jueves que serán sus funerales, que también nos unamos en la Iglesia Diocesana, celebrando la Santa Eucaristía por él y por su eterno descanso. Juntamente con el Santo Padre, también quiero hacer memoria y recuerdo, pero también invitarlos a que pidamos por estas personas, me dicen que son 15, las que ya han fallecido en un accidente de un autobús, de familias nuestras de León, que regresaban de un paseo y que tuvieron un accidente. Ellos también son cristianos, son seres humanos y también pidamos por ellos para que Dios Nuestro Señor los reciba en su reino. A los que están dañados en su salud, pues que Dios Nuestro Señor les conceda recuperarla y a todas sus familias les dé consuelo y les dé paz. Dios Nuestro Señor nos ha bendecido con este gran Pastor Benedicto XVI y particularmente un servidor, yo estoy muy agradecido con él, él me nombró obispo, él me mandó a la misión a las diócesis donde he servido y yo tuve una amistad pues muy cercana con él. Él me nombró obispo el 24 de junio del 2005 y el día 29 me mandó a llamar para felicitarme, me entregó un pectoral y ya para despedirme me dijo, no se olvide de seguir trabajando por la inteligencia. Le dije, Santo Padre, con todo gusto lo haré. Pero él siempre tenía esos detalles de reconocer en las personas, con su bondad, con su sabiduría, los dones que Dios Nuestro Señor le da a cada quien. Muchas gracias, los saludo y que tengan un feliz año nuevo lleno de gracias, de bendiciones de parte de Dios Nuestro Señor.